En un mundo donde la perfección parece ser la única opción aceptable, hay una historia que desafía estas normas y redefine la percepción de la salud y la belleza. Esta es la historia de Whitney Vera, una joven luchadora cuyo viaje inspirador se destaca en la algarabía de dietas rápidas y soluciones milagrosas. No siempre se trataba de luces de neón y aplausos para Whitney. Su vida estaba llena de luchas y búsquedas desesperadas por encontrar una solución a su salud y bienestar. La batalla constante con su peso y la insatisfacción con su propia imagen la llevó a un ciclo interminable de dietas y frustraciones. Pero la vida de Whitney dio un giro dramático cuando decidió tomar las riendas de su vida y buscar una solución que no solo transformara su físico, sino también su percepción interna de sí misma. Whitney no es solo una historia de pérdida de peso o de una transformación física, es una historia de redescubrimiento y amor propio. Una historia de cómo una mujer decidió rechazar los estándares de belleza impuestos por la sociedad y en su lugar escoger un camino que la llevó a descubrir una versión más saludable y feliz de sí misma. Su merced en este relato de valentía y resiliencia, de cómo Whitney se deshizo de las cadenas de las dietas y las expectativas sociales y emergió como una mujer transformada, rebosante de energía, salud y renovada pasión por la vida. Estoy comiendo bien, estoy súper contenta y puedo lograr bajar, o sea, como sea, ya sea mucho, sea poco, pero estoy saludable, ¿sabes? O sea, no me estoy muriendo de hambre, no estoy frustrada. Resultados han habido de la manera más saludable. Descubre cómo ella cambió su vida a una elección saludable a la vez y cómo puedes hacerlo tú también, porque al final del día la historia de Whitney no es solo sobre ella, es sobre todos nosotros y nuestra búsqueda interminable de la felicidad y la aceptación de uno mismo. Prepárate para ser testigo de un viaje extraordinario que es tan humano como inspirador. Esta es la historia de Whitney Vera, una historia de transformación, determinación y el poder de tomar el control de tu propia vida. Whitney, una joven vibrante, siempre tuvo un aura de energía que la rodeaba. Sin embargo, detrás de esa sonrisa encantadora y ese espíritu vivaz, estaba una mujer lidiando con una batalla interna silenciosa. A lo largo de su vida, Whitney luchó contra el sobrepeso. No era cuestión de estética, era una cuestión de salud y bienestar. Cada paso que daba, cada miraba que se posaba en ella, cada imagen reflejada en el espejo le recordaba el peso que llevaba. El sueño se había convertido en una lucha, la energía se había convertido en un lujo y la alegría de comer se había convertido en una fuente de ansiedad. Se encontraba atrapada en un ciclo de dietas fallidas y expectativas desilusionadas, con su salud y autoestima sufriendo en el proceso. Whitney enfrentó obstáculos que son más comunes de lo que nos gustaría admitir. Yo hice muchísimas dietas. Hice ese tipo de dietas en los que tienes que morirte de hambre. Y la última dieta que hice, que fue esa de morirse de hambre en una semana, pues bajé 120 gramos. Después de eso ya fue como ni más. El sueño de una noche completa era una quimera debido a su falta de descanso. Su energía disminuía día tras día, dificultando su concentración y productividad. Su digestión se resentía y su piel, antes radiante, se volvió apagada y propensa al acné. Estos problemas de salud, aunque difíciles de manejar, no eran el único obstáculo en su camino. La presión de la sociedad, las comparaciones constantes y la percepción distorsionada de su propio cuerpo eran igual de desafiantes. Cada dieta fallida era una bofetada en su autoestima y cada crítica una daga en su corazón. Pero la historia de Whitney no es solo de lucha, es también de resistencia y coraje. A pesar de los numerosos obstáculos, nunca dejó que su espíritu se quebrantara. Su viaje es un testimonio de la fuerza de voluntad humana y de la determinación de no dejarse definir por las opiniones de los demás. Al igual que Whitney, muchos de nosotros hemos luchado contra problemas similares. Nos hemos sentido atrapados en nuestros cuerpos, hemos sufrido el estigma de la sociedad y hemos experimentado la desesperación que surge de las dietas fallidas. La historia de Whitney es un espejo en el que podemos ver nuestros propios reflejos, nuestras luchas y, lo más importante, nuestras potenciales victorias. Es que ya afectaba en sí a mi vida diaria, ¿no? O sea, siempre estaba muy cansada. Llegaba un punto en el que yo estaba como que como muerto, o sea, yo ya no podía hacer nada, tenía que estar en la cama por mucho tiempo. En un mundo lleno de soluciones rápidas y dietas de moda, Whitney eligió un camino diferente. Un camino que requería paciencia, determinación y un enfoque holístico a su bienestar. Su viaje de superación fue menos acerca de perder peso y más acerca de ganar salud. Ella descubrió una fuente de esperanza aquí mismo, en nuestros videos. Atrapada en un bucle de dietas fallidas y soluciones temporales, Whitney encontró inspiración en los testimonios de aquellos que habían enfrentado desafíos similares. Cada historia de transformación avivó una chispa en su interior, alimentando su deseo de cambio. Después de ver tantas vidas transformadas, Whitney decidió dar el paso y contactarnos para entrar al programa. Fue en ese momento cuando conoció a Rose, nuestra experta en nutrición que se convertiría en su guía y aliada en este camino de autodescubrimiento y superación. Nuestra estrategia no consistía en dietas restrictivas o rutinas de ejercicios agotadoras, sino en un enfoque personalizado que respetaba el ritmo y las necesidades de Whitney. Juntas, realizaron un análisis nutricional detallado y elaboraron un plan alimenticio que se adaptaba a su estilo de vida estudiantil, a sus gustos y, más importante, a su objetivo de mejorar su salud. Whitney tuvo que enfrentar sus propias dudas y temores. Al principio pensó que sería más de lo mismo y que volvería a caer en viejos patrones. Me voy a quedar así para siempre y más me vale aceptar lo pronto que tarde. Ese ya empezó a ser mi pensamiento, de decir, ya no tienes remedio, te vas a quedar así por mucho que hagas y ya está. Pero Rose le aseguró que este proceso sería diferente. La motivó a tener paciencia, a entender que la salud no es un destino, sino un viaje. El cambio no sucedió de la noche a la mañana. Whitney tuvo que aprender a alimentarse de una manera completamente nueva, eliminando los alimentos inflamatorios y agregando aquellos que nutrían su cuerpo. Tuvo que aprender a escuchar a su cuerpo, a entender sus señales de hambre y saciedad, a distinguir entre el antojo emocional y el hambre física. Poco a poco comenzó a notar cambios, no solo en la báscula, sino también en su energía, en su piel, en su estado de ánimo. Comenzó a sentirse más saludable, más fuerte. Cada pequeño progreso era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. La historia de Whitney nos enseña que la verdadera transformación requiere más que solo perder peso. Se trata de ganar salud, de aprender a cuidar nuestro cuerpo, de abrazar un estilo de vida saludable que podamos mantener a largo plazo. Es un recordatorio de que cada cuerpo es único y que cada uno de nosotros necesita un enfoque personalizado para alcanzar nuestros objetivos de salud. En su viaje, Whitney encontró más que una dieta o un plan de ejercicios. Encontró una nueva forma de vida, una forma de vivir que le hizo sentir bien por dentro y por fuera. Y ese, al final del día, es el verdadero significado de la salud. La estrategia de Rose para Whitney no era un simple plan alimenticio, era una transformación completa de su relación con la comida. Empezaron por lo básico, entender qué alimentos son saludables para ella y cuáles no. Juntas, identificaron los alimentos que causaban inflamación y los que nutrían su cuerpo. Eliminaron los alimentos procesados y azucarados y en su lugar, Whitney comenzó a consumir más frutas, verduras y proteínas magras. Además de su plan de comidas, Whitney comenzó a tomar suplementos vitamínicos y minerales que complementaban su dieta. Estos suplementos no eran una solución mágica, sino un apoyo para su cuerpo mientras se adaptaba a una nueva forma de comer. Los suplementos incluían vitaminas B y D, magnesio, omega 3 y probióticos para promover la salud del sistema digestivo. En cuanto al ejercicio, Rose sabía que Whitney no era fanática de los gimnasios, así que diseñó una rutina de ejercicios que podía hacer en casa. Esta rutina incluía ejercicios de resistencia y cardio, así como yoga y meditación para reducir el estrés y mejorar la flexibilidad. El objetivo no era que Whitney se agotara con rutinas extenuantes, sino que encontrara actividades físicas que disfrutara y que pudiera mantener a largo plazo. Cada dos semanas, Whitney y Rose se reunían para evaluar el progreso y hacer los ajustes necesarios. Este seguimiento constante permitía a Whitney sentirse apoyada y motivada, y también aseguraba que su plan de bienestar se ajustara a su evolución. Finalmente, Rose le enfatizó la importancia del sueño y la relajación. No importa cuán saludable sea la dieta o cuán intensa sea la rutina de ejercicios, si Whitney no estaba durmiendo lo suficiente o si estaba estresada, su cuerpo no podría recuperarse ni funcionar correctamente. Por lo tanto, se incorporaron técnicas de manejo del estrés y se hizo un énfasis en mantener una rutina de sueño regular. Nuestro enfoque era integral. Alimentación, ejercicio, sueño, relajación y apoyo emocional. Todos estos aspectos se combinaron para ayudar a Whitney en su viaje hacia un estilo de vida más saludable. El viaje de Whitney ha sido largo y desafiante, pero también profundamente gratificante. A través de la determinación, la paciencia y un enfoque holístico, ha transformado su vida y su salud. Pero lo más importante, ha demostrado que es posible superar las dificultades y encontrar una nueva forma de vivir. Whitney nos muestra que no importa cuán grande sea el obstáculo, siempre hay una forma de superarlo. Ahora, Whitney nos invita a todos nosotros a unirnos en este viaje. No importa dónde te encuentres en tu propia historia, siempre es el momento correcto para comenzar a escribir el siguiente capítulo. No tienes que hacerlo solo. Al igual que Whitney, puedes encontrar apoyo, orientación y una comunidad que te aliente en cada paso del camino. Así que te preguntamos, ¿estás listo para comenzar tu propio viaje hacia la salud y el bienestar? ¿Estás listo para dejar de lado las soluciones rápidas y las dietas de moda y en su lugar abrazar un enfoque holístico que te permite no solo perder peso, sino ganar salud? Si es así, estamos aquí para apoyarte. Así que, ¿qué estás esperando? Comienza tu viaje hoy. Tu futuro yo te lo agradecerá. Gracias. 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 Gracias.